Bueno, comprobaré que esto está emitiendo y luego ya empiezo. Pues esto es Gigantic. Sí, esto emite. Así que... Esto es Gigantic. Hay quien dice que se parece a Overwatch. Podría serlo. No les voy a negar la razón. Pero está basado en el mismo sistema de héroes. Pero también hay algunos minions de pocos para mi gusto. Así que... Esto acaba de salir... No sé si se acaba de salir de beta o... O cómo. Y vale, me han cambiado los héroes. Así que voy a bajar esto. A ver qué tal ahora. A ver, a ver. Ahí estamos. Vale. Pues... Un momento. A ver, ahora está todo mucho mejor. Sí, ahora está todo mucho mejor. Hola, si alguien me está viendo. Y... Y fondo esto por las redes. Y... Empiezo. La música es agradable. Mucho. La música es agradable. Así que A ver No sé si cambian los Personajes cada día o cada semana Pero hoy me los han cambiado Respecto a los que jugaba esta mañana Muy bonito No importa, está bien A veces las rotaciones 3 son necesarias Para forzar a la gente a jugar a otros héroes Eso hasta que se compran un héroe Y luego ya no dejan de usarlo Es la virtual, vamos No, disculpo A ver si hay gente Puedes comentar en el chat Todo ayuda ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya tenemos el chat hay un gusto el combate venga vamos no es tan difícil esto está siendo triste va a ser lo normal por fin bueno ahora solo está en este mapa no sé si hay más seguramente esto lo acaben puliendo un poco o de los hornosos o Taito de Swift preparé este que nunca lo he probado a mí este estilo me encanta pero a veces la falta de contraste hace que no pueda ver del todo bien debe ser por el estilo artístico pero salvo eso o el estilo artístico me gusta muchísimo vale decir que esto es como bueno pues sería reducirlo mucho eso El objetivo de este juego, para los que no lo sepan, es conseguir que tu dios tenga 100 de poder y cuando lo consiga, atacar al otro dios para dirigirle una herida. El primero que consiga 3 heridas gana. Eso se pasa al ataque final y luego ya lo que es Sulfjab. También se consigue poder ir matando enemigos, con lo cual si tu mueres, haces que el rival gane experiencia. Y además, a lo mejor el dios enemigo. También se consigue puntos, manteniendo puntos de control. Y ahora, en esta fase hay que proteger a nuestro dios. Venga, vení, Sulfjab. A ver, presión, presión, presión. Ah, aquí estamos. ¡Ay! Sí, eso se lo cambió de bastión Vale, igual daremos esta herida Gracias por ver el video Vale, iré a la y tendré que subirle el nivel Vale Vale De defender Genial, muy bonito Gracias por ver el video Vamos Bien, hemos salvado al guardián No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Vale, igual este líder la ganamos nosotros. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vale, no hay ninguna herida. ¡Mierda, mierda, mierda! He defendido. Vale, vale, podemos atacar, si estamos en el hito igual ganamos. Vamos, concentrémonos. Venga, una herida, una herida. Vamos, concentrémonos. Vamos, concentrémonos. Vamos, concentrémonos. Vamos, vamos. Mal, vamos. Vamos, concentrémonos. Vale, estoy al máximo nivel, no puedo bloquear mucho más. Vamos, concentrémonos. Vamos, concentrémonos. Vamos, concentrémonos. Vamos, concentrémonos. Vamos, concentrémonos. Vamos, concentrémonos. Vamos, nuestra Gedida. ¡Vamos, concentrémonos! ¡Vamos! ¡Vamos! No te hace que salga ese enemigo con este recuerdo. Eso duele. Venga. Te podemos afastanar. Venga. 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 Otra vida. Vamos. Venga. 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 Vale, me tengo que recuperar, no como sea. Vale, junto, espera, espera. Bueno, tenemos más energía, podemos ganar es fácil. ¿Pero cuántas muertes han conseguido de golpe? ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo malo de este juego es que al ser un juego de acción así, controlar a un personaje que solo lo ataca a corta distancia es complicadísimo. ¡Venga, vamos! No, 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 no. Le hemos hecho daño pero no demasiado. Ya a los prefajes no podemos subir mucho más de nivel. Podemos conseguir una ventaja estable a nivel de estadísticas. Mierda, mierda, mierda Mierda, este le da mucho poder No voy a dejar Morirme fácil Que vaya capollina Podrías darme un poco más de vida cuando estoy cerca tuyo Yo me las piro Estoy empezando a coger el truco a este Ok Vale, un personaje solo no puede acabar con esto Venga, hacerle la última herida Vamos, vamos, vamos Sí Pues así es como Es gigante que a mí me ha gustado Tres del día Tres de cinco 40.000 Pues esto es gigantic Poco más que decir Pues me tengo que ir ya Pero muchísimas gracias En serio Mierda 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 Mierda